Ya, traigo el chat, muy bien. Espera, Tariq, estoy haciendo un video, ¿qué quieres decir? Hola, ¿cómo estás? Por favor, miren este maquillaje hermoso, estaba haciendo un forachudo, miren qué lindo, me encanta, ya les voy a presentar la muñeca que me hace este maquillaje hermoso, me encuentro, adivinen dónde? Estoy en un canal de televisión, a ver qué no adivina qué canal puede ser. Y a ver si les cuento de qué se trata, lo que estoy haciendo por acá, si les gustó el maquillaje, en qué canal estoy, a ver si adivinan y a ver, les voy a mostrar a Vale, mi maquilladora de hoy. Hola. Hola, ¿qué le da vida? Ah, 2020, 2020. Miren qué lindo, está hermosa. No, ella es hermosa, preciosa. Es una Barbie. Estamos haciendo fotos y miren ya, genial, miren qué bonitos. Los ojos y todo. Así que no, y me tienes que enseñar unas clases también. Ando yo encantada. Sí. Vamos a hacer una masterclass. Una masterclass. Sí, chilenas. Con la modelo estrella, Daniela. Yo soy la modelo y la profesora y inscribanse a las clases. Tutorial de maquillaje. Me encanta maquillarme. Así que, nah. Está seca. TVN, dice Tierra Putsch. No, no es TVN. Besito a mi hijo de Rancagua. No, no es TVN. A ver, ¿qué otro canal puede ser? Ay, Danja. ¿Cómo estás, hermosa? Yo. Tú sabes, tú sabes. Stop secret. La red tampoco es la red. Nada. Bueno, les voy a contar. Estoy en Canal 13. Porque voy a estar en el Masterchef. Ah, una broma. No. No, andamos haciendo unas fotos y nada. Eso. Y es acá en el canal. Les mando un beso. Solo pasaba a saludar. A ver si más tarde me conecto un rapito más. Pero aproveché de mostrarles que maquillaje hermoso, que me hizo la Vale. Sigan su Instagram y mis historias. Está el Instagram de esta muñeca. ¿Ok? Besitos. Y mis joyas siempre Pamela Lobos. Uy, ando con dos. ¿Sí? Bueno. Ahora estoy viendo que no me saqué los... Los aros no son de Pamela Lobos. Hice la foto con estos aros y eran los que venían. De la casa. Pero se ven bien. Ya. Ahí lo digo.